Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de ti? Perdóname, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Perdóname, pregúntale, que ha robado un trozo de vida, es un ladrón que me ha robado todo. Perdóname, pregúntale, que ha robado todo.